Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os traigo mi primer full team, mi primer Ace con los nuevos personajes, con Ace y con Melusi Que la verdad es que es una partida que fue muy top y sinceramente a muchos de vosotros os va a molar bastante Así que nada más que deciros, ya sabéis que un fuerte me gusta, estaros atentos al canal porque se vienen muchos vídeos hablando y muchísimo más gameplay sobre Steelweave Así que nada más que deciros, como he dicho antes, un like, se agradece muchísimo si os gusta el vídeo, claro, si me queréis apoyar una pedazo de suscripción Y activaros la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vayáis subiendo al canal, sin más que deciros, disfrutar del gameplay, nos vemos, adiós Voy a hacer un espacio, o sea, a ver, te voy... es que yo tampoco me sé Spamping muy... a ver, me sé el Spamping de abajo y... y este ¿Vale? ¿Alguna vez con Bruegel, no? ¿Para no? Sí, alguna vez, sí, me llevo bien con él Es el rey de los spots A ver, me voy a poner aquí, lo he dicho, ya lo he comentado antes, este Spamping es... lo van a quitar ¿Me agatas con la... con la cel? Eh... me tumbó, sí, me... sí, sí Este Spamping es súper fácil, quiero decir, solamente tienes que hacer esto Y todo el mundo... Que pase por... Que te das la media vuelta para romperla, eh, pichuelo Pues estate tranquilo, que estoy yo aquí para matarte, amigo Este personaje está... lo digan Este personaje es una locura de personaje Este personaje es... este personaje es uno de los mejores del juego Este personaje... este personaje el armamento que tiene este personaje es impresionante Lo digo en serio, suena a locura Sí, 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 es exagerado este personaje Sí, sí, es... fuera de lugar En serio... el armamento, habilidad... es la hostia, ¿sabes? Es la hostia, es la hostia, es la hostia, tiene este personaje Madre mía Es la hostia, este personaje, tiene armamento, habilidad... Encima lo puedes combinar con otros... Pero madre mía, ¿pero qué es lo que es? Con otros personajes... Es Melusi, chavales El mejor personaje de Remusich, ¿a qué lo tenéis? Es Melusi, chavales Melusi, sé que nada más Melusi Mejor personaje de Remusich Literal, tío, es que... Es así, tío... Nunca, nunca... Y ya sabéis que yo soy muy autocrítico con estas cosas en este sentido Desde el primer día... Sabían... Sabía que estos personajes iban a ser impresionantes Iban a ser la hostia Porque lo son Quiero decir... ¿Cómo estás? Estoy de puta madre No te voy a mentir Tío, es que tengo tantas cosas en la cabeza, tío Me jode Soy como caramelo ahora mismo, tío Me quitas... Me interrumpes cualquier cosa A ver, que yo lo entiendo por parte del chaval ¿Sabes? Me tiene el normal Sí, sí, sí Que yo lo entiendo Pero... Yo qué sé Sí, en este mapa hay mucho... Por eso no me gusta No me gusta nada este mapa, sinceramente Lo digo en serio Un mapa que me ha defraudado mucho Pero bueno Eso ya lo comentaré en otro video y demás Pues en otro momento Vale Ya va Va a salirme a la ronda, eh José, me estás defraudando, eh Vamos allá Habría jugado a Rainbow cinco horas Sí, ya, ¿eh? Vale, tenemos que ir aquí a la izquierda, ¿no? Ah, arriba Es que en realidad la casa es igual Audio, audio Por favor, un segundo Ah, vale Lo siento Joder No Ahora No, ¿por qué no? ¿Por qué no lo rompe? Tío, me he hecho cura, creo Ah, no Qué seguro Va a cogerlos, tío Principalmente Se podían Se podían Romper, creo No sé Reloading Voy a silva Que ha servido Alivio en Jogos Eso era caballera, ¿no? ¿José? Sí, era uno Yo creo que sí Era caballera, creo Se lleva a cuidar Oh, una rotación Ahí no hay Está en mitad Tengo uno en baño ¡No! Qué mala suerte En serio Vamos a perder la partida Fuck Fuck, tío Qué mala suerte Confío, confío Confío en el Giri Por favor Ártela Por favor Por favor, ártela Yo confío, Giri, ¿eh? Vamos Mira ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, Giri! Eso es ¡Vamos, Giri! ¡Vamos, eh! ¡Es aquí, es aquí! ¡Oh! ¡Let's go! Salvando la partida Me gusta, José Esto es una oportunidad No se puede desaprovechar esto Hay que ganar, hay que ganarla Hay que ganarla Let's go Let's go Vamos a ver Eso es Gigi por el chat, ¿eh? Porque el Giri se ha sacado el nip Y lo ha puesto sobre la mesa, ¿eh? Literal, ¿eh? De hecho Vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Vamos a darle caña Creo que el mapa está desbalanceado Te hace esos difíciles Y la defensa parece más fácil Sí Es que centralmente es eso Es eso y aparte Cómo está el juego actualmente Con el tema de las trampas y más Pienso Lo estuve comentando ayer Que el juego Actualmente La balanza pesa más Por parte de los defensores A lo que me refiero con esto Es que los defensores Pueden ganar con mucha más facilidad Una ronda Que los atacantes Para mí Mi opinión personal ¿Vale? Vea, va Vamos para allá A ver si A ver si me puedo hacer 10 kill, ¿eh? 10 kill con los nuevos personajes Sería mi nueva mejor partida Con los personajes, ¿eh? Que estaría muy, pero que muy top Muy top Vamos allá De hecho Vale, tenemos aquí a Mute A uno para arriba Es malísimo No me he dado Ahora que está cabreado Y va a subir a matar, ¿no? ¿Cuál es tu meta de supra 2020? Creo que lo puse ya 60.000 chiquitores Y yo creo que si seguimos así Lo que seguimos es fácil, además Vamos allá Sí Arriba Va a hacer spam pick, ¿vale? Bien Venga, va Vamos allá Soy malísimo Soy muy malo Doy pena ¡Bueno a mierda! ¡Huelo a puerco! ¡No me ducho! ¿Cómo le falla a eso, chavales? Ah, que lo mato Bueno Le iba a tirar una placa de esa Le iba a matar, te lo juro Mete conmigo, José Vá para allá Supongo que sí, uno de vida, ¿no? Mete conmigo Solamente por el posturio Porque mi hermano tiene un martillo Y lo podría haber hecho más fácil Pero bueno Mira cómo abre, tú Vá para allá Te quita como 10 de vida, ¿esto? Es una locura, ¿eh? Dejame las 3 kills Dejame las 3 kills para ti Ah, hay un guardia en arriba Buah Eh, niñas Sí, niñas Rompe eso Térale una piña Rápido Bueno, vamos de aquí, José José, ve tú primero Cobaya Entra en acción ¿Qué? No, José Está ahí Ah, no está arriba ¿Uno ha muerto? Madre mía, cómo ha suenado Cobaya Ve para el punto Tenemos uno arriba, cobaya Voy, voy, voy al punto ¡Muerto, cobaya uno! Pusá, pusá, puto Vamos, cobaya Está en punto, cobaya Lo mato, lo mato Tírale una piña, cobaya Tírale una piña Vamos Ya, hijo puta Buena, cobaya Buena, cobaya Mejor partida Con los nuevos personajes Hecho GG Por los comentarios Y por el chat Un like Y una pedazo de suscripción Se merece esta partida La cobaya ha hecho su efecto GG ¡Claro que sí! ¡Let's go! ¡Nice! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Qué partidaza, eh! Nos apetecemos Un ace ¡Wow! Con los nuevos personajes ya ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Papá! ¡Cómo me gusta a mí esto! ¡Cómo me gusta! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Qué bonito!